1, 2, 3, para el baile ya me fui 1, 2, 3, con las gatas en el beat 1, 2, 3, para el aso yo me voy 1, 2, 3, te lo canto para vos Martí, güey 1, 2, 3, para el baile ya me fui 1, 2, 3, con las gatas en el beat 1, 2, 3, para el aso yo me voy 1, 2, 3, te lo canto en español 1, 2, 3, sal un vaso de champagne 1, 2, 3, un tequila con limón 1, 2, 3, el bocá ya me pegó 1, 2, 3, que se ame del control 1, 2, 3, mueve la cadera que en las gatas se te ve 1, 2, 3, vámonos hasta abajo que de arriba no se ve 1, 2, 3, hasta abajo 1, 2, 3, perreando 1, 2, 3, bailando 1, 2, 3, agitando 1, 2, 3, mami culito para abajo 1, 2, 3, mami culito para arriba 1, 2, 3, mami culito para abajo Para el contado, para arriba, para abajo, para arriba 1, 2, 3, para el baile ya me fui 1, 2, 3, con las gatas en el beat 1, 2, 3, para abajo yo me voy 1, 2, 3, te lo canto en español 1, 2, 3, salen un vaso de champagne 1, 2, 3, tequila con limón 1, 2, 3, el bocá ya me pegó 1, 2, 3, que se ame del control 1, 2, 3, mueve la cadera que en las gatas se te ve 1, 2, 3, vámonos hasta abajo que de arriba no se ve 1, 2, 3, hasta abajo 1, 2, 3, perreando 1, 2, 3, bailando 1, 2, 3, agitando 1, 2, 3, mami culito para abajo 1, 2, 3, mami culito para arriba 1, 2, 3, mami culito para abajo Para el contado, para arriba, para abajo, para arriba 1, 2, 3, mami culito para abajo 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 1, 2, 3, mami culito para abajo